Buenas noches a todos, shabu a todos, feliz comienzo de semana, brujachem, hemos finalizado otro maravilloso zapallo de bendiciones, ya comenzamos una nueva parasha, comenzamos una nueva semana, estamos en cuenta regresiva para comenzar el nuevo año, calendario judío, y el tema que vamos a tocar hoy, hoy esta noche, por favor de cada brujo y de los presentes, es sirvan a Dios con alegría. Sí, un tema escrito por el amado David Pinto, y para uno servir a Dios con alegría, necesita también en una completa, una verdadera, una fe completa, una verdadera, fe verdadera, sí, porque cuando hay una buena, sí, a medias, sí, que a veces la persona piensa que es, que creas lo que va a funcionar en el futuro, sí, muy bien, hay que creer en eso, sí, claramente hay que olvidar el pasado, dejar el pasado atrás para dejar que el presente podamos vivirlo, sí, o cuando llegan momentos difíciles, ahí nos caemos, entonces, es una enuna no completa, sí, porque la enuna fe nos dice a nosotros que todo lo que a Kadosh Baruj Hu hace en nuestra vida, aunque no lo podamos entender, aunque no lo podamos entender en el momento, o puede ser que nunca lo entendamos, sí, es para nuestro vida, sí, por eso es que la persona que vive en nuestra vida, siempre está alegre, sí, utiliza los desafíos de la vida para expulsarse a crecer más, sí, inclusive, cuando Kadosh Baruj Hu disciplina a la persona por amor a la persona, la persona le da con más alegría, con más agradecimiento, porque sabe que le está a Kadosh Baruj Hu, ella le está dirigiendo a la persona para que se aparte de ese mal, haga Teshuvah, sí, pida perdón a Dios, sí, por haberse desviado, hecho algo incorrecto, y seguir hacia adelante, sí, a Kadosh Baruj Hu perdona a la persona, sí, cuando esa persona realmente le pide perdón, sí, y si vuelvo a caer, muy bien, vuelves a hacer Teshuvah, no pides perdón, sí, lo importante es que, que trabajes la Teshuvah, trabajes el retorno, que no te quedes ahí, como que ya pedí perdón, ya pasó todo, y como que más no, no, trabajar, el proceso de Teshuvah es retornar a Kadosh Baruj Hu, sí, por eso vemos que la toira es la alegría, porque la toira nos dice, las cosas, los caminos, nos instruye lo que nos da más alegría, lo que nos da alegría, lo que debemos hacer, y nos instruye a lo que no debemos hacer, sí. Vemos que en el jefe Jaim, en el jefe Jaim, explica que la alegría es la base para el cumplimiento de la misma y el estudio de la toira, porque la alegría le da a la persona la fuerza y el entusiasmo necesario para poder cumplir con la voluntad divina, y sabemos que hay que cumplir con la voluntad divina todos los días. Así lo dice en Nebarín 28.47, porque no serviste al eterno tu Dios con alegría y buen corazón cuando estabas rodeado de abundancia, cuando estamos reales la abundancia, que todo está bien, ahí nos olvidamos de Dios, sí, y no servimos a Dios con alegría, no utilizamos lo que las bendiciones para alegrarnos, sino que nos olvidamos, no obtener, me alegré y me olvidé de Dios. Sin alegría, la persona carece de las fuerzas necesarias para cumplir con las mismas de Dios y hace todo obligado. Entonces, ¿qué hace? Las mismas, cumple las cosas por obligación, pero no lo hace con una alegría, ¿sí? Con alegría, Dios, ¿verdad? El rey me olvidó hacer esto, realmente a mí es un honor, ¿sí? Esto me acerca más a él, me hace mejor persona, ¿verdad? Me aprendo a tener mejores cualidades, voy sacando las pipalas, las cascaras, la impureza del corazón, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando no tiene buen ánimo, ¿sí? Perdón, es sabido, ¿verdad? Dice el rabino, que es sabido que cuando alguien está alegre y se siente bien, actúa con entusiasmo y no siente ninguna dificultad en el cumplimiento de la prisión. Pero cuando no tiene un buen ánimo, cualquier cosa pequeña se vuelve realmente una carga sumamente pesada que le exige terrible entrega y esfuerzo. En consecuencia, la persona prefiere eludir su obligación, ¿sí? Eso como que es como una carga, mejor no lo voy a hacer, mejor no voy a seguir camino de Dios, mejor no. Pero eso es lo que quiere la malentinación. Eso es lo que quiere el instinto del mal. Que te desanimes, ¿sí? Y por eso envía a las personas, ¿qué? Cosas para desanimarnos. Pero acá dos Barujú dice, por siete caminos entrará tu enemigo y por uno saldrá. ¿Sí? Cuando la persona está alegre, por siete caminos van a llegar instinto, prueba, desafío, ¿sí? Pero cuando esa persona enfrenta con el monar, una monarceladera completa, ¿sí? No a medias, ¿sí? Dándole gracias a cada dos Burujú, si no me respondió mi perfilón, porque él sabe lo mejor para mí. Si le pedí algo y me lo dio de otra forma, él sabe que es lo que mejor, que me da, que me conviene. No es lo que me merezco, ¿sí? Porque eso también pensamos, bueno, me está dando lo que me merezco. No, es lo que me conviene, lo que es bueno para mí, lo que me va a ayudar a crecer, ¿sí? Me va a ayudar a ser un ser humano con más productividad, con más luz, con más sabiduría, ¿sí? Así que por eso, ¿verdad? Nos acostumbramos a decir, es una gran misba estar alegre. Eso lo escribió el Rabino Javi Nachman de Bresloch, Likutei Moran, Mahadudra, Mautra, Silva, 24. Es una gran misba estar alegre. ¿Por qué una gran misba? Es como la gran misba de perdonar. Porque no todo el mundo puede lograr. No todo el mundo puede lograr tener una minada completa, a menos que esa persona se entregue, ¿sí? En las manos de la caduja de Bresloch y sepa agradecer lo que Dios me da. O la persona que dice, sí, que piensa, ya será, la hace pensar. Si tengo dinero, voy a ser feliz. Pero resulta que cuando tiene dinero, es cuando menos es feliz. Porque ya lo que recibió, ya quiere más. Y quiere otro poco más. Y cada vez que va gastando, ya ahí se detuvo. Eso no, espérate. Ya la cuenta se me está yendo en cero. ¿Sí? Ahí me detuve. Entonces, empieza ya será, atacar a la persona. ¿Por qué gastarse el dinero haciendo ese dar, ayudando a los demás, ser generoso? ¿Por qué no pensar que empieza y la persona de esa alegría se va en tristeza? ¿Sí? ¿Sí? Se va en una tristeza. Porque la alegría realmente era temporera. No tenía raíces profundas. No tenía raíces, sino que sus raíces fueron hacia afuera. Y lo que le hicieron a la persona fue tropezar. ¿Sí? Pero la persona que utiliza, ¿sí? Le dice, bueno, el dinero, todo lo que Dios me da es de él. Voy a ayudarte. Quiero crecer. Quiero estar alegre. Y puede ser que la cuenta llegue en cero. Dice, pero hice lo perfecto. Me siento bien conmigo mismo, ¿sí? Y hice lo correcto ante los ojos de Dios. Y ahí es cuando llega realmente la recompensa, la verdadera riqueza. Ahí encontró una riqueza maravillosa. ¿Sí? Porque hizo lo que es correcto. No puso que sus ojos a la vanidad, a la materia, a sí mismo. Sino que hizo lo correcto y recibe una gran recompensa. Tuvo sabiduría también. Fue una persona sabia, ¿sí? Hay una persona que encontró 5.000 dólares. Estaba tirado en un parque, en un parque, ¿sí? Cerca de un lugar. Y los tomó y se los llevó. Usted sabe que ahora tiene un gran problema. ¿Por qué? Tiene un caso de que es robo. Porque ese dinero era de un banco. Y parece que se le había perdido a alguien que estaba transportando el dinero. Y ahora lo están acusando de robo. ¿Sí? Y tiene que ir a comparecer a Porsche. ¿Sí? Como el ejemplo que les compartí hace poco, ¿sí? De una persona que le dieron, retiró 5.000, le dieron 6.000. Uno tiene que devolver lo que no es de mío. Si son 5.000, aunque sea un chavito, devuelve. A veces en la sinagoga yo me veo chavito, cinco centavos. Los hechos en la sedaca, en la cajita de sedaca. ¿Sí? ¿Por qué? Que si va a perder un centavo, ahí te acostumbras. ¿Sí? Ya empieza un centavo, empieza otro, empieza otro. Y cuando vienes a ver realmente la ambición. ¿Sí? Y la persona dice que, pues, no sabía que era malo tomar algo que no es mío. Es malo. ¿Sí? Y más dinero, que son 5.000 dólares. No está hablando de un dólar, de dos dólares, ni 20 dólares. Está hablando de 5.000 dólares. Se supone que él los lleva a la policía y diga, miren, señores, aquí encontré en la calle, aquí tiran estos 5.000 dólares. ¿Sí? Ustedes hagan lo que quieran, lo que bien les parece, me da un papelito como que ya les entregué el dinero, y sigo caminando. Y ahí estoy haciendo lo correcto. ¿Sí? Ahí alcancé, a pesar de que no, ¿verdad? No alcancé los 5.000, pero obtuve una gran bendición del cielo por haber hecho lo correcto. Eso es alegrarse. ¿Sí? Me alegré. ¿Sí? Por haber hecho lo bien y bueno. ¿Sí? No dejando llevar por la policía, por la ambición, por los ojos. Así que vemos que no decimos, en lugar de decirle a un gran, gran misba, estar siempre alegre, no decimos es bueno estar siempre alegre, ni la persona debería estar siempre alegre. Sino que decimos que es una gran misba. Enfrentar la vida con alegría es una gran misba, y es una misba, perdón. Porque la persona que está alegre puede cumplir la voluntad divina, con entusiasmo y de la manera de vida. Por lo tanto, la primera misba que da lugar a todas las demás es la alegría. ¿Sí? Por eso a cada uno dice que hay que servirlo con alegría. ¿Sí? Pero estoy pasando un momento triste, doloroso. Sírvelo con alegría. Cuando le sirve a Dios con alegría, vas a ver que tu problema se va a resolver. Porque vas a ver la mano de Dios. Se activa la emuná. La emuná te hace saber que Dios está contigo y está resolviendo la situación. ¿Sí? Pero, claro, el yes hará lo que quiere es que caigamos en tristeza, en depresión, en dolor, en tupimiento, en aquello, en otro. Muy bien, cometió una transversión y caí en tristeza. Muy bien, soy responsable de la transversión. ¿Pero qué? Y de la reprimenda que Dios me da. Pero cuando yo, ¿sí?, actúo con alegría, porque con alegría pequé, entonces, ¿por qué con alegría no le doy gracias a Caducú? Por la reprimenda que me está dando. Que me está ayudando a decirme, hijo, por amor a ti. ¿Sí? Esto no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Aléjate de ese mal camino. Aléjate de esa mala intención. ¿Sí? Reza a mí. ¿Sí? Búscame. Y yo te voy a entregar a ese enemigo en tu mano. Así lo vemos en la paralelía pasada, de la paralelía que te es de. Y te entregaré el enemigo en tu mano. ¿Sí? Y todo lo que te ha robado, te lo devolveré. Y te lo devolverá. ¿Sí? ¿Qué es todo lo que te has robado? Muchas veces, la principal cosa que nos roba el día será esa felicidad. Porque de repente hacemos algo, una transversión, pensamos que es alegría, estamos felices. Como la persona que bebe, salió bebiendo, está feliz y al otro día tiene un dolor de cabeza. O se fue, condució así y tuvo un accidente, asesinó a alguien en el accidente. O tuvo un accidente, puso su vida en peligro, la que iban con él o las personas externas. O sea, esa felicidad que él estaba pensando que tenía, se convirtió realmente en un tormento. Como esta persona, cuatro, seis, cinco minutos. Ay, feliz, cinco, tres, cinco minutos, la tiraron al piso. Y ahora está viviendo en un tormento. Hacerlo ayude. ¿Sí? Porque según lo que leí, no tiene récord criminal. ¿Sí? Hacerlo ayude. ¿Sí? Posiblemente, como él dice, no lo hizo con mala intención. Muy bien. Pero el Gisela hace eso. Y sabemos que si son cinco minutos, tiene que devolverlos. ¿Sí? Y lo mismo que sí, conduce. Si bebe, no, verá, no conduzca así. Pasa la llave. Lleva a alguien con usted. Para que conduzca por usted. ¿Sí? O tome un transporte público. ¿Sí? Así se evita mucho en su situación. Pero ahí, cuando una persona, ¿sí? Cuando vemos que esta frase también incluye la idea de que la persona debe estar alegre siempre, sin importar lo que suceda, porque la alegría es el motor que le permite a la persona cumplir con la amigua de la manera correcta. Especialmente, si estoy afligido, estoy triste, ¿no? O sea, no voy a poder cumplir lo mismo. No voy a poder ver ni talquiera de la mano de Dios ayudándome. ¿Sí? No voy a poder ver nada. Estoy realmente... Sambullido en una oscuridad, ¿sí? No me pierdo el ánimo, la fuerza. Ya no, ¿para qué voy a hacer aquello? No, ¿para qué voy a hacerlo? No suele suceder, hijos. Esa es una de las bases, ¿verdad? Es como aquel parálisis, ¿sí? Es como la araña que tira la superaraña a la mosca, a la presa, y la paraliza. Y eso es lo que hace Yeltserán. Paraliza también. Tiene muchas maneras de poder paralizar a la persona, ya sea con miedo, ya sea con tristeza, ya sea con desagradecimiento. So, ah, ¿para qué voy a agradecer? ¿Qué puedo agradecer si estoy triste, si tengo este problema? ¿Sí? Nadie me ayuda. Pero claramente, primero necesitas ayudarte a ti mismo, al ser con alegría. Si tuviera la persona emuná, lo haría con alegría, ¿sí? Y estaría feliz. ¿Sí? Muy bien. Hachén tiene el control. Ahora, ¿qué me toca a mí hacer? Hacer teshuva, hacer plegaria, tener un poco más de emuná, ¿sí? Puede ser que en el momento sienta que las cosas no son así, que no se ven bien claras, pero tengo que hacer paciencia. O sea, si vamos a mirar algo en el libro, nosotros en el tiempo, bueno, ¿verdad? Estuve leyendo algo, ¿sí? Misiona algo cuando el Salvador de Bucú creyó, creó la creación. Dice que, no, aquí lo tengo. Algo interesante, ¿sí? Menciona que cuando Dios creó la creación, ¿sí? A una hora... A una hora, Él creó al hombre, ¿sí? Creo algo, déjame buscarlo, déjame decirlo, si me acuerdo, ¿dónde lo pude ver? Sí, 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 sí. No lo apunté, pero menciona, ¿sí? ¿Qué quería decirse? Lo voy a decir yo acá. Bueno, menciona, cuando a cada Corocu creó al hombre, a una hora hizo esto, a otra hora hizo otra cosa, a otra hora hizo algo, ¿sí? Vemos que a cada hora, ¿sí? Creó al hombre, después, ¿verdad? Lo formó, se tomó la decisión en una hora, lo formó en otra hora, ¿sí? En otra hora lo puso de pie, en otra hora influyó, insufló, gracias a Cácero del Bucú, por traerme el recuerdo, ¿sí? Y a otra hora influyó, este, el espíritu, ¿sí? Entonces, a cada Corocu en cada hora hizo algo. Nos está diciendo, nos está enseñando que nos deseamos pacientes, ¿sí? A cada hora sucede algo diferente. Tratemos de hacer lo que podamos hacer, que a veces la persona tiene, hace tantas cosas que al fin y al cabo no hace nada, ¿sí? Tiene una lista de 20, de 20 cosas y cuando viene a ver, lo que hace son tres, ¿sí? Entonces, aprendamos a vivir cada hora, ¿sí? Aprendamos a hacer algo en cada hora. No tratemos de hacer todas las cosas en un momento, porque también eso nos puede llevar a qué? A la tristeza, ¿sí? Trata de hacer lo mejor posible, ¿sí? No demasiado en extremo. Esa es la ley, ¿verdad? Que nos puede agotar, ¿sí? Nos puede deslumbrar, nos puede desdebilitar y caer realmente en tristeza. No lo pude lograr, no pude hacer esto, ¿sí? Al ser no desea, vea, no busca que la persona sea un robot, ¿sí? Desea que la persona tenga conciencia de sus errores y trabaje en ellos, ¿sí? Recordemos que si la persona no trabaja en los errores, va a crecer otro error, otro error, así como son las raíces del algo, ¿sí? Que nace otra raíz, otra raíz, va a seguir creciendo, ¿sí? Tienes que trabajar, profundizar en el error, ¿sí? Y darle alegría, darle gracias a Cabrujú, ¿por qué? Porque posiblemente si no hubiese pasado una mala inclinación, no hubiese sabido que esa mala inclinación existía en tu vida. Entonces aprovechar que esa mala inclinación se desarrolló en tu vida, que se reflejó en tu vida, menos de dicho, ¿sí? Se visualizó, se materializó. Entonces ahora puedo trabajar, vaya a ser que soy una persona que no soy paciente, una persona que como mucho, ¿sí? Comer mucho no cuido la salud, no cuido mi vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, así que hay que buscar el motor, ¿sí? A veces sí nos sentimos así, a veces nos sentimos fuera de alegría, porque vemos algo que como que no nos gustó y nos desanimamos. Eso ahí es cuando tienes que abrir los ojos, bien abierto, espérate. Esto, esto es una prueba, ¿sí? Esto es una prueba a ver cómo actúo, cómo reacciono, cuál es mi actitud. Si me atitúan ahora, ya será, ¿verdad? Limpié la casa y vino mi esposo, ¿verdad? Mi esposa o hijo y ensució la casa. Y uno se siente y dice, espérate, las personas no tienen consideración. Limpié la casa y por allá veo una media, por acá veo un zapato, por acá veo una camisa, ¿sí? En la cocina la limpié, lo más bonita, ¿sí? Tiene de decir, ¿verdad? La familia decir, mis hijos, mami, limpió la casa, ¿sí? Déjame, ¿verdad? Si con el cocino algo, pues la hago todo porque mi mamá se depulsó, ¿verdad? Para que tuviéramos una casita limpia. El marido le dice, dame recorrer las medias y poner el zapato, ponerle el clóset, las medias, ponerla en la lavadora, la casa de la ropa sucia, ¿sí? Pero a veces somos personas que eso nos puede quitar la alegría. Queremos que las personas no son consideradas. Usted mira hacia arriba. Y le gracias a cada uno porque tú sí consideras las cosas. Gracias. Y embarcate ese, el Papa te abraza a cada uno solo tú. Abraza a él de gracia, gracia, porque tú sí. Y aprende de eso porque a veces hay que aprender de algo. Decimos que no somos considerados, que los demás no son considerados por uno. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido considerados por Dios? Entonces, en vez de caer en una tristeza, que eso es lo que quiere el mal instinto, entonces, Dios le dice, cabrón, gracias por el mensaje que me está dando. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, pero no voy a reclamar nada. Yo también he sido el circuncidado con el Papa Bruno, me mandó un mensaje. ¿Sí? Y darle la clase a cada uno y seguir haciéndolo, ¿sí? O sea, seguir buscando lo que te da alegría. También no hacen las cosas para que otros, ¿sí? Claro, sean inconscientes. ¿Verdad? El trabajo de otra persona realmente está mal. ¿Sí? Pero eso, para que no me caiga con un bache, ¿verdad? Como una jarra de agua caliente y me grite, y me haga sentir mal, o me haga sentir enojado. Entonces, le doy a cada uno, le doy a la de la grasa a cada uno. Aquí tomé el mensaje, posiblemente se le consideró contigo también. Hago que suba. Sí, y todo el mundo, ¿verdad? Ese momento especial, como la de apoyo para mi vida. Y eso, pues, nos va a ayudar a ser felices. No es que estés brincando, ¿verdad? Alegriar, es alegrarte en el corazón. ¿Sí? Es alegrarte en el corazón. ¿Sí? Inclusive, es una misma. No vente enojado. Toma las cosas serenas, posiblemente te sentiste mal. Muy bien. Toma 24 horas, descansa. ¿Sí? Me reflexiona y se espera. ¿No? Ahí tengo una misma. ¿Sí? No voy a dejar que eso me quite la alegría. ¿Sí? El dolor que tengo, no voy a dejar que me quite la alegría. Está bien, el dolor está ahí. ¿Sí? Pero, ¿qué? Gracias, Carlos Borucú, porque por lo menos estoy vivo. Me has dado vida para que aprenda, para mejorar. Ese dolor se puede ir. ¿Sí? Solamente tengo que buscar las formas correctas, la actitud correcta para que sane. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando nos rompemos? Nos rompemos un brazo. Cuando tenemos algo, vamos al melito para que nos dé algo que nos alivie. Entonces, en ese momento, buscamos a Carlos Borucú para que nos alivie. ¿Sí? Dame la forma esa. Muy bien. Así que nuestros sabios también dijeron que durante el mes de luz, la persona debe alegrarse con temblor. ¿Cómo alegrarnos con temblor? Eso lo encontramos en los Salmos, en el libro de Tefilín 2.11. ¿Qué debemos hacer? Porque hay que alegrarse con temblor. O me alegro, o tengo temor. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer las dos cosas a la misma vez? ¿Sí? Pues a mí no. Pinto nos dice que para entender mejor qué se trata, daremos un ejemplo. Pero una persona cercana al rey es invitada a comer con el rey, y esta persona se alegra mucho. Pero de todas maneras comprende que debe cuidar su comportamiento durante la comida y no comer de la misma manera que lo hace en su casa. Eso es lo que sabe que tiene que tener la comportamiento con buenos mundanos, no una forma, ¿sí? Como lo hago en la casa, ¿sí? Puedo tener todo y puedo comer los dedos y después, ¿sí? Ahí tiene que ser con diferente comportamiento. Al llegar el día del encuentro, esta persona siente una inmensa alegría, pero al mismo tiempo es obvio que es sumamente tenso, está sumamente tenso. ¿Y quién despreciaría una invitación de nuestra? Imagina que usted lo invite a la realeza, a participar en la realeza, ¿sí? Usted se prepararía, ¿sí? ¿Se prepara o no se prepara? Se prepara y claramente usted no desperdiciaría esa oportunidad en la vida de poder, ¿sí? Que fue invitada por el mismo rey a ir al evento, ¿sí? Entonces usted se prepara, ¿sí? Compra ropas nuevas, ¿sí? Busca unas cuantas clasescitas para tener un mejor comportamiento en la mesa, cuando va, ¿verdad? Un poco refinado para cuando va así. A veces cualquier persona va a decir, no, ¿para qué yo voy a perder el tiempo? No, ¿verdad? Hay personas que aprovecharían ese momento. Yo sería el primero. Me invita a un rey, ¿sí? No es cualquier persona, ¿sí? Nunca he ido a un palacio, quiero ir, quiero compartir. Entonces me voy preparando para ese día del evento. Esto se debe, ¿sí? Así que vemos que al llegar el día del encuentro, esta persona siente una inmensa alegría. Pero al mismo tiempo es obvio que está sumamente tenso. Esto se debe a que teme mucho hacer algo indebido mientras come con el rey. Y lo mismo, así como nos preparamos para ir, ¿verdad? A un evento de un rey que nos invictó, ¿sí? Que tuvimos el honor de ir a su mesa. Así nos vamos preparando también para el rey. Rosh Hashanah, ¿sí? Para el día, ¿sí? Que el mundo entero es juzgado. Y después más adelante voy a llevar la ultimita sobre nosotros en el tiempo para entender un poquito qué pasa en Rosh Hashanah. Así que esto es alegrarse con temblor, ¿sí? Está aquí. Está alegre, pero también está aquí. Pendiente a sus comportamientos. Para no hacer nada indebido mientras come con el rey. ¿Sí? Eso es alegrarse con temblor. ¿Sí? Eso es que la alegría no me lleve a caer en algo indelible, ¿sí? Porque a veces la alegría tiene que entender que es una alegría, ¿sí? Pero no que no me lleve a algo que vaya, porque es como una persona que está bebida, ¿sí? Está alegre, como les conté. Está alegre, pero de repente no tiene control, ¿sí? Y hace realmente locuras. ¿Sí? Entonces está alegre, pero no tiene ningún temor, ¿sí? Porque no tiene temor de emborracharse y conducirlo de una forma tan irresponsable que pueda provocar un accidente, provocándose poner su vida en riesgo y la de los demás. Así que eso es alegrarse con temblor. ¿Sí? Lo mismo también podemos ver cuando las personas nos preparamos para Rosh Hashanah. Estamos alegres, ¿sí? Porque hay que estar alegres, pero también con cuidado que no vayamos aquí a ser algo indebido, que nos afecte, ¿sí? Pero no solamente Rosh Hashanah, en todos los días hay que estar alegres, pero también con cuidado de que no, esa alegría no nos vaya a hacer caer en otras cosas. Así que la seriedad necesaria para que la alegría conserve los límites adecuados y no lleve a la persona a comportarse de una manera inadecuada. Eso vemos en el día de Rosh Hashanah, cada persona debe presentarse ante el Creador y prendirle cuenta por todos sus actos durante ese año. Nuestra fe nos enseña que en el reinado de Dios es con misericordia. Así que por eso nos alegramos de poder presentarnos ante el Rey y estar tan cerca de él en este día. Pero esta alegría va acompañada por el temor del juicio que fijará cómo será nuestra vida durante el nuevo año, ¿sí? Eso hay que estar alegres porque a cada brujo nos va a perdonar, ¿sí? Pero también tener temor, ¿sí? De no hacer algo indebido. Y después, eso no solamente Rosh Hashanah, como le mencioné, después que termine también tenemos que estar con la alegría, ¿sí? Y más, hijos, cuando a cada brujo nos reprende, ¿por qué tenemos que estar más alegres, ¿sí? Porque él no está con la gente, ¿sí? Lo que pasa es que no pensamos las consecuencias, solamente vemos una parte del panorama del teatro. No vemos la parte exterior de todo lo demás. Y esa alegría, sin temor, nos puede dejar ver solamente la parte de al frente del teatro, pero no la exterior, ¿sí? La parte de atrás, ¿sí? Así que la mente de la persona es indispensable para el funcionamiento normal y adecuado del cuerpo. Cuando la persona está alegre, su mente adquiere vitalidad y lleva inclusive a la persona a cumplir las milagros con entusiasmo. Pero si carece la alegría, la tristeza, la lleva a perder las esperanzas, su mente no funciona correctamente y puede llevar a la persona barranca abajo. Así que es interesante resaltar que los médicos y científicos también nos dicen que los médicos y científicos más importantes del mundo corroboraron que la alegría es decisiva para curar a una persona. Así que esto se debe a que el ser humano es una combinación de cuerpo y alma en permanente interacción. Así que muchos médicos dan testimonio de haber sido testigos respecto a aquellos pacientes que se mantenían con buen ánimo y llenos de esperanza consiguieron superar su enfermedad mucho más fácil que aquellos que caían en la tristeza y en la desesperanza. Por eso, aunque uno esté en la enfermedad, aunque uno esté sufriendo, es bien estar alegre, porque así vamos a poder enfrentar el desafío o la prueba de lo que estamos viviendo en este momento. La toira y sus mismos son un enlice de vida que cura a la persona y la protege de los peligros del mundo. Así que por eso la persona que Dios nos entregó a la toira y nos ordenó cumplir sus mismos para que podamos sobreponernos a las dificultades de la vida y servirlo como es de vida. Para poder aprovechar al máximo herramienta que recibimos, es necesario elegir el camino de la alegría que nos da fuerza y entusiasmo para seguir adelante. Y por eso la muna, una muna verdadera, es una muna que da alegría. Eso sí que falta alegría, necesitas entonces trabajar un poco más con tu fe y no solamente pensar que la fe es todo lo bueno. También la fe nos da la fuerza para vencer aún en la adversidad. Que tengan buena noche, cada uno los cuide. Buen descanso, verazabas, la tabecita. Que seamos todos inscritos y sellados para el Libro de la Vida para un año dulce y bueno. Con buenas bendiciones y todo lo bueno. Será entonces hasta mañana. Shabbató a todos. Feliz comienzo de semana. Shalom aleichem. Humme vorat. Hasta entonces. ¡Muchas gracias! ctions sight. Gracias.